El Pepe 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 No, es que este hombre jode y es todos los días con el maldito Pepe Pepe Te mamá Pepe Pepe Todos los días con lo mismo, con el Pepe 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 Claro, y le digo el Pepe ¿Cómo? ¿La voz tuya? ¿Cómo fue que tú dijiste en el video? El meme vira El Pepe No, porque ese día él se quilló más de esa vaina del video Era porque Oye, me sacó la pasola Estaba atacado como el día de lesiones antes Y sacó la pasola Y le pate un cuadro para que la saque vaina Porque estaba desesperado Y cuando la sacó la pasola, la sacó Y al otro día le pusieron el toque de queda No la pudo disfrutar Y estaba, era que de ahí ahí, en el camino de ahí Y ahí la dañó Jodiendo La dañó Y estaba ahí sudado, iban aquí ya Y yo le lo grabo El Pepe Y se quilló contigo No, no estaba como estrellamos Lo mandó atrás, por ahí pasó esa estrella Derechito Entonces, ahora mismo El Pepe Este se El Pepe Este se ¡Suscríbete al canal!